En el barrio La Libertad del municipio de San Pablo se presentó el lamentable deceso del señor Wilmar Ascanio Angarita, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Cañabrabal, quien fue ultimado con arma de fuego en un establecimiento público. Según se tuvo conocimiento, el señor Ascanio el día de hoy precisamente se encontraba en San Pablo para pedir al consejo se le permitiera asumir la credencial como concejal del municipio, teniendo en cuenta que era el siguiente en la lista debido a la renuncia del titular. La Policía Nacional designó a los investigadores especializados del cuerpo élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol para adelantar las actividades de investigación de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer en el menor tiempo posible este lamentable hecho e identificar a los responsables. Gracias por ver el video.